Bienvenidos a Megafit. Hoy vamos a contaros los beneficios de entrenar con las pesas rusas, o sea, las kettlebells, inventadas en 1985 por Mijail Kettlebell, mitad ruso, mitad chino. Pero antes de entrenar, ¿qué tal un desayuno rápido a base de copos de abena? Como esta webserie está dedicada a principiantes, vamos a puntualizar que, antes de cada entreno, debemos hacer varios ejercicios de calentamiento. Quédate con la copla de los movimientos. Porque son ejercicios que van a despertar los músculos que a continuación trabajarás con las pesas rusas. Lo importante de la fase de calentamiento es que pongas en marcha el riego sanguíneo de pies a cabeza y que puedas usar los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo. No te emociones con el peso. En esta fase, el peso es como el ramo de perejil en un plato de merluza. No es relevante. Los beneficios de entrenar con las pesas rusas son como los cultivos de aguacate, infinitos. El mango está hecho de 100% hierro fundido de Terminator y la base es una bola que pesa. Fuerza y poder. Entrenar con las pesas rusas incrementa tu fuerza y movilidad, mejorando tus habilidades motoras así como el equilibrio y la coordinación. Mejora tu fuerza de agarre y el antebrazo. Con las pesas rusas trabajas la estabilidad de tu tronco y del tronco que tienes al lado. Hipertrofia. Beneficia el estrés muscular que genera su posterior crecimiento. Recuerda, no te me vengas arriba y empieces a coger grandes pesos, porque harás tanto el ridículo que tendrás que apuntarte a otro gimnasio. Y lo que es menos importante, te podrás lesionar. Con las pesas rusas quemarás muchas calorías. Tu metabolismo estará ardiendo tanto que se podrá freír bacon sobre tus entrañas. Las pesas rusas se han ido haciendo más populares que los Beatles. Ahora, todos los gimnasios incluyen un set muy cuco y los entrenadores personales las usamos muchísimo para entrenar fuerza. Puedes ir alternando los pesos para hacer una super serie variada. Si no entiendes nada de lo que te acabo de decir, ignóralo y simplemente piensa en la lista de la compra. Flexibilidad activa. Te haces más ágil y flexible, lo que viene genial para cuando tengas que escapar por la ventanilla de un coche patrulla. Soy Arun Lauper, para Megafit. Gracias por ver el vídeo. ¡Diablos! 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 ¡Ah, sí! ¡Ahora a keys! ¡Vací! ¡Ah, sí! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Yay! Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me encanta!